De repente empezar a desestabilizar, a empezar a desacreditalizar este tema y sí quiero aclararlo, ¿no? Acá en San Pedro de Cholula mi postura es defender a los Juntos Auxiliares, trabajar por los Juntos Auxiliares. Tú lo sabes, desde que yo llegué ha sido también una de las prioridades. ¿Por qué prioridades? Porque hay muchas que están olvidadas, que están en el abandono y que no pueden seguir así. Yo quiero que este gobierno realmente se enfoque en ese trabajo de que todos los chorueltecas tengan los beneficios de servicios de calidad, beneficios de oportunidades, beneficios de tener el trabajo, tener mano de obra.